Y tú te preguntas, ¿ganaré esta batalla o debo resignarme? ¿Qué crees tú? ¿Qué te pasa por la mente? Vamos a verlo aquí, en este video. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien, de maravilla total. Vamos a ver lo que nos dicen, lo que nos hablan las cartas en este momento para contigo. Empezamos primero con la parte de la economía. ¿Va a mejorar tu economía para estos días? ¿Va a mejorar? ¿Será que sí, será que no? Vamos a ver lo que nos dicen las cartas, ¿ok? Empezamos entonces a ver tu economía, a ver qué cositas, qué truquitos o qué detallitos pueden haber por aquí. Vamos. Es como decir, es como más de lo mismo todo el tiempo. La economía para ti no está, vamos a decir, no está mejorando, porque en verdad hay cositas que se están haciendo y que realmente tú ni siquiera te estás dando cuenta de las cosas que están sucediendo. Estás quizás a lo mejor gastando más de la cuenta. Perdóname que me metan en tus asuntos bursátiles, pero esa es la pregunta y a eso es lo que vamos. ¿Qué puedo hacer para atraer la economía? Es necesario de no repetir el mismo patrón que estás repitiendo todo el tiempo. Pedir prestado, meterte en deudas, volver otra vez a gastar más de la cuenta. Arrópate, mi querida o mi querido, hasta donde te llegue la cobija. No pretendas arroparte más allá porque es hasta donde llega. Tienes que tratar más bien es de hacer tu propio presupuesto. Aquí se ve que es por presupuesto porque no has podido lograr realmente hacer balancear lo que tienes que balancear. Hay posibilidades de que tú llegues a mejorar, mira, por supuesto que sí, y mira lo que viene para ti para un momento determinado. Eso sí, mientras tú sepas administrarte como tiene que ser, va a venir abundancia, sobre todo para solventar todas las cosas de tu casa. Y viene con noticias también. Así que hay cosas muy buenas que vienen, pero tú necesitas también, como decir, arroparte hasta donde te llega la cobija. Puede ser que tú estés también ahorita en un trabajo allí como muy mal pagado, como que no llena tus expectativas. Bueno, si está mal pagado, entonces abócate a lo que estás ganando. Si estás ganando 100 dólares, pues arropate con los 100 dólares. Si estás ganando 1000 dólares, arropate con los 1000 dólares. Pero tiene que ser en la medida en lo que estés ganando, en lo que estés llegando a tu vida. No puedes gastar más de lo que estás ganando. No puedes pretender eso porque entonces la economía se viene al piso. En la medida en que tú sepas solventar. Mira, hay una cosa. Yo siempre he estado con ese pensar. Gracias a Dios será por eso que me va bien. Honestamente sí que te lo digo. Pero si yo lo que tengo cuando yo trabajaba, que empecé con un trabajito poquito de 7 dólares la hora nada más. Claro, en otros países 7 dólares a lo mejor es mucho, pero aquí la vida es cara. 7 dólares que yo ganaba, el sueldo mínimo, yo empecé con eso. Y yo me arropaba con mis 7 dólares porque yo no hacía gastos, compraba lo necesario, hacía un mercado, digamos, vamos a decir así, solidario. Yo no hacía un mercado de comprar exquisiteces. Me arropaba hasta donde me llegaba la cobija. Y poco a poco cuando fui subiendo de categoría con respecto al sueldo, entonces me fui dando mejores, mejores, digamos, mejores gustos. ¿De acuerdo? Así que todo eso depende. Y sí que se ve, mira, no estás exento, tú no estás exenta a que esto vaya a ser para toda la vida. Eso es dependiendo de cómo tú te comportes y cómo tú veas ahora el dinero. Un mensaje de conciencia para ti, mi querido y mi querida. Vamos a ver ahora entonces, ahora con respecto al trabajo. ¿Qué encontrarás trabajo? Es una pregunta que también me hacen mucho. Es que encontraré trabajo. Vamos a ver si encontrarás trabajo. Y más o menos quizás como para cuándo, a ver si me lo quieren decir. Entonces, veamos si en verdad tú encontrarás para aquellas personas que no tienen ahorita trabajo. Vamos a ver. Hay posibilidades. Tienes muchos, muchas posibilidades y tienes mucha esperanza. Pero quizás eres tú, tu propio enemigo. Ahora te lo digo también. Porque quizás no has sabido buscar donde tienes que buscar. Aquí vienen y se ve que esto es a largo plazo. Esto no es todavía lo que viene. Tienes que tener esperanza desde ahorita, desde hoy, desde ya. Sí hay esperanza. Siempre, como quien dice, hay alguien que se te adelanta. O bien sea que a lo mejor te dormiste, te dormiste en los laureles y no te diste cuenta. Quizás te estás limitando. Y por eso te digo que eres tu propio enemigo. Porque quizás te estás limitando a un solo sitio. Sé de gente que me han preguntado en vivo. Tengo cinco meses esperando a que me llamen de la compañía tal. Y no me llaman. ¿Por qué no me llaman? Y la persona en la casa esperando a que le llamen. Bendito sea el creador. ¿Cómo se te ocurre a ti semejante barbaridad? Tú esperando, cinco meses esperando. Le tuve que armar un tremendo lío. Le tuve que decir cuatro cosas. ¿Cómo es posible que tú estés esperando en tu casa y que el dinero se te termine de ir y esperando a que esa compañía sea la que te llame? ¿En qué cabeza cabe eso? Me pregunto yo. Tienes que buscar alternativas. Así que tienes que tener cuidado porque tú mismo te puedes estar enredando con esta serpiente. Así que viene para ti, es cierto, una, una, digamos, se disparan a lo mejor varios empleos para que tú puedas escoger, pero tú tienes que abrirte. Tú no te puedes quedar nada más encajonado o con una, como decir, con una gríngola, como le ponen los caballos en el hipódromo para que no se distraigan para una sola cosa. Imposible, eso no, eso no, eso, quizás a lo mejor ese patrón te prometió que te iba a llamar, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo y tú, y no tienes que comer. Tú no tienes que hacer tú, pagar tus cosas. ¿Por qué tienes que esperar tanto? Es la única, es el único sitio donde tú puedes trabajar. Olvídate, adelante, vamos para adelante. Uy, me perdonan, ¿no? Pero es que a veces me dicen, o sea, me hacen decir estas cosas, ¿no? Las cartas mismas me hacen hablar así. Vamos a ver ahora para aquellas personas que sí están trabajando, que tienen un trabajo actual, que quieren saber si es el trabajo correcto, si están bien, si están, van por la vía que es, si van en el buen camino con este trabajo, o si es que hay algo mejor. Vamos a ver, ¿tú entiendes? Entonces, veamos aquí qué nos dicen las cartas. Veamos. Sí, mira, es un trabajito que quizás tampoco es que digamos que bruto, que uy, mira, que te estás ganando, pero sí se ve que en verdad sí hay posibilidades de que tú puedas avanzar poco a poco. Es un trabajito que, como decir, te estás rebuscando, ¿no? Es como por ahorita eso es lo que hay, pero sí hay posibilidades de que más adelante haya algo mejor para ti. Sí, señor. Y mira, aquí te lo dicen hoy, como que si lo hubiera adivinado. Viene y se abre una puerta con más abundancia y con mensajes para ti. Lo que te quieren decir con esto es que tranquilo, tranquila, sigue con lo que vas ahorita, porque viene para ti una puerta que se abre que tú ni siquiera te la estabas imaginando. Es más, ni la estabas provocando y viene para ti abundancia. Esto es dinero, abundancia. Y viene con un mensaje, ese mensaje de que te van a aumentar o de que te van a dar otra plaza o que te van a dar otro trabajo o que te van a cambiar o lo que fuera, pero viene con dinero. Y esa es una llave que solamente la puedes, o decir, tú puedes pasar la llave, eres tú. O sea, que la decisión la tienes tú. ¡Qué maravilla! Así que no te preocupes. Al principio se ve medio, pero esto va a cambiar. Vamos a ver ahora, entonces, con respecto a las personitas solteras, aquellas personas que están solteras o solteros, ¿qué hay para esas personas? Vamos a ver, entonces, qué nos quieren decir. ¿Cómo está esta situación? Hay posibilidades de que haya algún amor, viene algo para el futuro con una pareja o qué te quieren mandar a decir en realidad. Hay alguien que vas a estar conociendo por allí, que yo no sé si lo tienes en el presente o que pueda ser que pueda estar llegando, que se siente fuertemente atraído o atraída por ti y te está pensando mucho o te piensa mucho. Esto es si es que tienes a alguien ahorita en este momento o si estás por conocer a alguien, está van a ser las características. Se sentirá fuertemente atraído o atraída por ti y te pensará mucho. Así que tranquilo, tranquila, que por ahí viene. Por ahí viene la encomienda. Vamos a ver ahora para mis queridos y adorados ex, que nos quieren decir las cartas para los ex. qué hay, qué dice esta persona, cómo se siente, cómo está en este momento, qué piensa ser, qué piensa, cómo se siente, qué piensa, qué piensa ser, cuál será el resultado semifinal, porque al final lo ponen ustedes, qué tuvo que haber pasado acá, por qué todo se terminó, o por qué fue lo que pasó. Exactamente, tantos, por qué, qué hay, ¿no? Vamos a ver la trama. Uy, mira, esta persona está sintiendo en este momento, y yo diría que por eso es que quizás, quizás, ¿ok? Quizás esta persona no termina de avanzar, porque en resumidas cuentas siente que ya te ha perdido. Esta persona siente que definitivamente te perdió. Algo pasó acá que, en resumidas cuentas, está ahorita completamente apegada a una sola situación, a un solo declive, como decir, a una sola situación y reflexión, que es que te ha perdido. Siente, o así lo cree, yo no sé tú, pero así lo cree que te ha perdido. Vamos a ver. Quiero preguntar, antes que nada, por la pregunta que te tendrías que hacer. ¿Ganaré esta batalla o debo resignarme? Vamos a ver si realmente tú ganarás esa batalla. Esa batalla significa si esta persona termina por regresar o no, o tendrás que resignarte. Por lo que veo, esta persona ahorita no la veo regresar. Esto no me indica que está regresando. Esto me indica sencillamente que siente que te ha perdido. Hay muchos obstáculos acá y por eso es que siente que te ha perdido. Pero mira cómo está queriendo venir a hablarte de amor de nuevo. ¿Estamos claros? Es una persona que sí te llora quizás, se siente muy mal. Hay un gran conflicto aquí que hubo, aquí hay un gran obstáculo que hace que esta persona no pueda entrar de nuevo a tu vida. Pero mira cómo te piensa. Mira la carta de ofrecerte esa copa de amor. Así que, ¿estarás ganando esta batalla? No lo sé todavía. Si para ti ganar la batalla es que regrese, no lo estoy viendo todavía. Pero mira cómo está. Y está atrapado en su propio pensamiento de sentir, de pensar, de convencerse de que realmente te ha perdido. Guau, mira esto, qué barbaridad. Ha tomado o va a tomar una gran decisión. Siento y presiento que esta persona está con alguien ahorita. Y por eso quizás tú dices, ganaré esta batalla o debo resignarme. Es una persona que está ahorita con alguien. Pero que te cuento, te tengo una gran noticia. Esta persona toma la decisión. Toma la decisión y no le va a importar por qué te está perdiendo o por qué siente. Ya lo entiendo. Siente que te ha perdido porque esa persona sabe que está con alguien ahorita en este momento. Estamos claros. Pero fíjate tú que aquí está tomando decisiones. ¿Qué es lo que quiere hacer? Y aquí lo estamos viendo con esta carta. Vamos a buscar aquí mi varita mágica. La varita de Harry Potter. ¿Qué es lo que quiere esta persona? Volver otra vez a reconstruir ese nido de amor. Te siente y te ve como que eres lo máximo que le ha pasado en su vida. Que de verdad no puede perderte. Va a hacer todo lo posible porque mira el resultado semifinal. La carta del dos de copas. El dos de copas es de nuevo la unión. De nuevo esta alianza. De nuevo. Si es cierto. Y tú preguntarás. Ajá. Y entonces si es así. ¿Por qué se ha tardado tanto en volver? Se ha tardado tanto en volver. Porque aparte de que estaba con alguien o está con alguien. A lo mejor todavía está. Es una persona que ha querido luchar corazón contra razón. Para despegarse de una vez de la relación. Porque siente que te ha perdido. Eso es más que suficiente. Para hacer que esta persona no se quiera mover. Así que eso es lo que hay. Eso es lo que pretendo decirte. Y es posible que ganes una batalla. Todo depende realmente de lo que tú quieras hacer con esta relación. Y lo que esta persona termine por decidir. Ya veo que decide que termina con esa relación para una vuelta. ¿Y por qué te digo eso? Porque tengo los pelos en la mano. Como decir. Cuando digo que el burro es negro. Es porque tengo los pelos en la mano. ¿Y sabes por qué? Por esta carta. Esta carta es la que me está diciendo. Que aquí hay una alianza de amor otra vez. Así que te lo digo. Y vamos a ver entonces acá. Que otra cosa te dicen. Otro mensajito que podemos sacar acá. De aquí. De este mazo de oráculos. Y vamos a ver. Aquí se volvió esta. Quizás tenga que resignarse. Todo es posible. Todo es posible. Si esta persona no termina por volver. Si esta persona concluye que te ha perdido. Tendrá que resignarse. Pero por lo que estoy viendo acá. Esa persona no se va a resignar. Quizás para algunos de ustedes. Pero para otros de ustedes. O otros de ellos. Esta persona va a venir a buscarte. Y aquí lo estamos viendo muy claramente. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora. Qué consejos te puedan estar dando. Para ti. Y dice esto. Oye esto. Mira. Aprende de las olas. A veces vale la pena retirarse a tiempo. Para volver aún con mayor fuerza. Mira qué bonito. ¿Ah? Aprende de las olas. A veces vale la pena retirarse a tiempo. Para volver aún con más fuerza. Y eso es lo que pueda estar pasando aquí en esta relación. Así que ahí les dejo yo con esta lecturita. No sin antes pedirte. Por favor. Si te puedes suscribir al canal. Darle un like. Y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.